City 2012, Salón Internacional de Turismo de Invierno En Turismo Visión Argentina estamos en el stand de la provincia de Mendoza participando del Salón Internacional de Turismo de Invierno en este caso en el sector que le corresponde a la hermosa ciudad de San Rafael en el sur mendozino, corazón de la provincia antes de este radio director de turismo, bueno participando una vez más para tratar de capitalizar aún más visitantes, ya sabemos que le va muy bien tanto en invierno como en verano, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo que hay que seguir apostando a la promoción hay que estar en contacto con el público, hay que estar en contacto con el potencial pasajero de San Rafael y tratar de seguir posicionando el destino que también no ha ido este verano, queremos que el invierno no sea menos Bueno, un destino que se ha ido consolidando, ya lo hemos dicho pero que estos últimos dos o tres años atrás ha hecho una verdadera explosión, ¿no? Yo creo que sí, que se ha trabajado bien en promoción se trabaja con la actividad privada, se trabaja en conjunto y creo que esto suma bastante, yo creo que estamos ante la presencia de un fenómeno que hay que seguir apostando que hay que seguir trabajando fuerte para desarrollarlo hemos ganado un salto cualitativo importante en la ciudad, en el departamento en los servicios, en la gastronomía, la visita a la bodega también ha tenido una mejor atención hacia el público y todo esto creo que la gente lo reconoce y en consecuencia se incrementa la presencia de turistas en San Rafael se incrementa la noche que permanece en la ciudad y esto lo hace bien, creo que es una buena proyección para adelante La posibilidad es tentar al turista, tentar al visitante aquí de una feria pero creo que lo más importante de pronto es el boca en boca lo que genera la ciudad cuando alguien los visita y ese turista que llega a su destino y comenta lo bien que la pasa es San Rafael Yo creo que sí, que el boca en boca es el más importante es la más importante de las promociones que tenemos pero no quita que sigamos estando en la feria sigamos estando presentes en el tipo de actividades en contacto con el público, bueno y a través de los medios especializados a través de la televisión, a través de la gráfica a través de las páginas web pero bueno, yo creo que el más importante es el boca a boca, la movilidad de la gente la atención que recibe San Rafael se transmite y creo que es un destino recomendado es un destino que tiene mucho valor ¿Qué tenemos para los próximos meses? ¿Viene un fin de semana largo? ¿Viene otro fin de semana largo? ¿Vienen las vacaciones de invierno? Yo creo que los fines de semana largo nos están acompañando mucho, están sorprendiendo realmente con la demanda que tenemos a veces aspiramos a menos y hemos tenido mucho más turistas de lo que se presentía en un breve momento pero creo que el invierno puede ser bueno estamos también, aunque no tengamos nieve en el territorio estamos muy atentos a las nevadas que pueden ocurrir en los centros de aquí como en La Leña que estamos muy cerquita de ellos y bueno, en función de esto tener un buen invierno y bueno, una proyección importante para lo que es la primavera el final del invierno, la primavera primavera-verano porque comienza el estudiantil comienza el educativo comienza un nuevo producto que San Rafael ha adquirido en últimos tiempos que es muy importante grandes cantidades de grupos juveniles en contacto con la naturaleza en contacto con el deporte de aventura con muy poca noche y mucho día activo que es lo que está generando rápidamente un mercado como siempre, muchas gracias y en cualquier momento estaremos por allí disfrutando como siempre de San Rafael atentos estaremos a la llegada de ustedes hablamos con Andrés Chialadio el director de turismo de San Rafael en la provincia de Mendoza en Turismo Visión Argentina estamos participando del Salón Internacional de Turismo de Invierno en este caso estamos en el stand de la provincia de Mendoza obviamente con amigos de Malarue con Oscar González que es el director de turismo con Floridor González, presidente de la Cámara Oscar, bueno, gestión hace muy poco que te has sumado como director de turismo de la Municipalidad de Malarue ya has vivido una fiesta importante como es la fiesta del Chivo y creo que es tu primera presentación aquí en Buenos Aires, ¿no? tal cual, ¿qué tal? un gusto y bueno, sí, hemos empezado hace muy poco en la dirección de turismo es mi primera city es mi primera experiencia en esta feria pero de verdad con mucha expectativa porque tenemos, digo, venimos trabajando para un invierno sumamente expectante, positivo porque estamos, de hecho, ya ha empezado a nevar en la montaña y creemos que va a ser una temporada muy satisfactoria y muy positiva para el destino Malarue bueno, una temporada que se inicia, ¿cuándo? y oficialmente la fecha de inicio ronda el 20 de junio todo esto obviamente depende de la llegada de la nieve y consideramos que, bueno igualmente venimos trabajando desde lo que es el pasada temporada de verano con la capacitación en el sector privado acompañándonos digo, en el servicio que nosotros generalmente marcamos la diferencia cuando llega el turista Malarue así que, bueno y sumando siempre unos atractivos más como, bueno es planetario Malarue que en la misma ciudad tiene para ofrecerle al visitante un lugar espectacular y digo, pensando y siempre pensando en el desarrollo del conocimiento un destino que está abierto para toda estación del año, ¿no? tal cual nosotros siempre decimos que Malarue trabaja los 365 días digo, desde la temporada de verano como recién marcabas en la fiesta provincial la fiesta nacional perdón, del Chivo que es el evento más fuerte que tenemos todos los circuitos y las reservas protegidas como Caverna de las Brujas Payunia digo, Giancanelo Castillo de Pincheira y una serie de atractivos que digo siempre vienen sumándose para ser visitados y recorridos durante todo el año bueno nos acompaña como decíamos Floridor González presidente de la Cámara de Turismo de Malarue ya desde muchos años trabajando, ¿no? con la actividad privada la verdad que sí, Daniel que gusto verte y bueno poder llegar a la Argentina a través de Turismo Visión de esta pantalla con un gran placer por supuesto como decíamos el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años que afortunadamente tuvimos la posibilidad de ir viendo este crecimiento paulatino constante con nuevas inversiones gente que sigue sumando para trabajar del sector público y privado mancomunadamente para generar que el turista cada vez lo visite más lo importante de este año para destacar en nuestra temporada invernal es el nuevo medio de elevación que va a poner en marcha las leñas es la primera silla que tenemos para cuatro personas que va a andar muy bien entonces bueno es importante que lo sepa el esquiador y la gente en general que nos va a visitar en este invierno siempre logrando algún tipo de descuento algo para incentivar ¿no? yo creo que sí en estos momentos estamos muy avanzados en las negociaciones con las leñas apuntando al mercado mendocino por un lado y por lógica al mercado nacional así que por allí lo vamos a sorprender y lógicamente la noticia vamos a tratar de brindarla a través de Turismo Visión también ¿no? como siempre muchas gracias a ustedes por favor Oscar bueno un placer y bueno que tengas una buena gestión que seguramente te vamos a estar acompañando en el transcurso de estos años que va a estar al frente de la dirección de turismo Daniel muchísimas gracias a ustedes y como siempre bueno los esperamos y bueno será este invierno que lo esperaremos por ahí por Malargue para que disfruten nuestra fiesta provincial de la nieve muchísimas gracias y hablábamos con el director de turismo de Malargue Oscar González y también con el presidente de Amatur la asociación malarguina de turismo Floridor González ¡Gracias!